Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Bailaba con su padre al salir de la escuela Y jugaba también con quien fue su madrina y abuela Desde niña siente debilidad por comer chocolate Y prefiere ganar, a perder o quedar en un padre Desde niña vincula su vida a su amiga Marisa A quien muestra cariño, respeto y su mejor sonrisa El deporte le ayuda a controlar su fuerte temperamento Y le hombre de horas de diversión y de entretenimiento En sus dos hermanos tiene, gran apoyo y comprensión Y su intimidad mantiene, con notable discreción De una excelente persona, está hablando mi canción Su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón Elena de Borbón, tiene sentido del humor Tiene gran fuerza en su interior y en su mirada Elena de Borbón, vive la vida con amor Y por la gente que ella quiere rodeada Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Geminis Ascendente Virgo, 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 Barcelona, Géminis Ascendente Virgo Barcelona, Géminis Ascendente Virgo